En mis sueños de tu amor, en mis cieles, nunca hay caídos a tu vela, de tu ex amigo. En mis sueños de tu amor, en mis cieles, nunca hay caídos a tu vela, de tu ex amigo. En mis sueños de tu amor, en mis cieles, nunca hay caídos a tu vela, de tu ex amigo. En mis sueños de tu amor, en mis cieles, nunca hay caídos a tu vela, de tu ex amigo. En mis sueños de tu amor, en mis cieles, nunca hay caídos a tu vela, de tu ex amigo.